Bien, vamos a continuar con el último punto, el tercero. Esta reflexión, después, tercer punto, con un epílogo que será un poquito más extenso que los anteriores, vamos recogiendo también en estos últimos puntos cuestiones que de alguna manera ya han salido y que ahora al finalizar vamos recogiendo de forma más sintética. Bien, estábamos diciendo que la liturgia es la fuente y culmen de la evangelización, es fuente y culmen de la vida de la caridad, de la vida de la Iglesia. Y cómo la proyección de la liturgia en la vida y en la misión de la Iglesia se traduce en caridad. Podemos ir concluyendo que la liturgia contribuye a la labor evangelizadora de la Iglesia siempre y cuando, decíamos antes la respuesta a don Juan Carlos, siempre y cuando sea auténtica, sea ella misma. Sin añadidos, sin inventos, dejando que sea la propia celebración la que hable y siempre y cuando sirva a su finalidad principal, que es la alabanza al Señor, dar culto al Señor todos juntos. Entonces, la liturgia evangeliza desde su autenticidad, que se concreta, lógicamente, en la verdad de sus ministerios, la asamblea, los signos. Si dejamos que esos signos sean verdaderos, no sean nuestros, sino los signos de la Iglesia, entonces la liturgia es auténtica y entonces la liturgia evangeliza. Debemos de vivir una liturgia sin complejos, tanto los sacerdotes como los laicos, y poner todos los elementos a nuestro alcance progresivamente y según la propia idiosincrasia de cada celebración. No todas las celebraciones son iguales, pero no hemos de tener problemas en decir, pues hoy me pongo esta casulla que es mejor y esta otra pues la dejo para diario. Hoy voy a usar el incienso porque corresponde, porque va bien, y hoy pues no, dependiendo de cada momento. Pero utilizar todos los elementos, a mí me pasó una cosa muy curiosa, que fue también en la Carihuela, allí no teníamos entierro, era en un tanatorio, pero cuando llegué, por una serie de circunstancias, hubo un entierro, que fue en la propia Iglesia. Era complicado llevar el féretro hasta allí, pero, y a partir de ahí empezó a haber más entierros, claro. Porque esas cosas históricas que de pronto dicen, no, es que aquí nunca ha habido entierros. Bueno, no lo ha habido hasta que los hay, porque claro, resulta que parece lógico que la persona se despida allí donde ha vivido su fe y donde ha nacido a la fe. El caso es que en aquel entierro primero que tuve en la Carihuela, pues se me ocurre, cuando llega el momento del último adiós al cuerpo del difunto, se me ocurre, a ver qué ocurrencia, según el ritual, pues asperjo la caja y también después utilice el incienso. Bueno, pues termina el entierro y se me acercan algunas personas, oiga, qué bonito, esto no lo habéis visto nunca, esto, eh, esto nunca, esto, esto, ¿dónde lo ha sacado usted? Yo estaba alucinando en colores, porque decía, yo, yo he hecho los que hago siempre, si es que, vamos, a veces se usa, a veces, no, pero aquel día, y digo, no, lo que viene en el ritual, ah, pero no lo habéis visto nunca, esto, eh, ah, nos ha gustado mucho. Quiero decir que una cosa tan simple, que por otro lado no tenía nada de original, y sin embargo, a los que estaban allí participando en la celebración, pues les llamó especialmente la atención, no lo habían visto anteriormente, ¿no? Bien, utilizar los elementos que la liturgia ofrece, tenemos a nuestro alcance sin complejos, sin problematización, sin complicarnos la vida. Es que no me acuerdo cómo se usa, pues lo pregunto, que la humildad nos viene a todos muy bien. En la iglesia aprendemos unos de otros, y no existe el plagio, eh, existe el compartir los bienes, que es distinto. Compartimos. Es que en esta parroquia se está haciendo esto, que está dando buen resultado, oye, pues mira, si va bien, y hacemos un discernimiento en nuestra parroquia, y va bien, pues lo tomo yo también. Es que me cuesta incorporarme a estas cosas, pues nada, es cuestión de hacer un pequeño esfuerzo, y una vez que ya se hace, después va todo seguido. Va estupendo. Bien, quiero decir que la liturgia evangeliza, perdón por este discurso, la liturgia evangeliza de su autenticidad, que se concreta en la verdad de los ministerios, de la asamblea, de los signos. Dejar que sean auténticos, ¿no? Esas velas de pronto que se ponen que son eléctricas, ¿no? Hombre, pues no es un signo muy auténtico, no es muy verdadero, ¿no? Hombre, salvo que haya peligro de incendio, ¿no? Pero, pongan, la cera o el aceite, pues eso lo tenemos. En el último caso, la parafina, si hace falta, ¿no? Pero, la verdad de los ministerios, la verdad de la asamblea, la verdad de los signos. Sí, pues como decía, si vas a poner incienso, que eche humo, porque no hay cosa peor que poner, ahí encender el fuego, y ahora resulta que echa y aquello no va. Pues, yo me acuerdo que una vez me pasó esto, ¿no? Y dice, mira, llévatelo, porque para darle vueltas al altar y que no haya humo, menuda forma de incensar, quita, quita. Eso no es signo. El signo tiene que ser verdadero, o mejor dejarlo. Al mismo tiempo, hemos de hacer examen de conciencia, quizás, y preguntarnos, ¿se vive la liturgia como fuente y culmen de la vida eclesial, según las enseñanzas de la Sacrosantum Concilium? ¿Nos compromete la celebración litúrgica a vivir según lo que celebramos? Y otra pregunta que me hago en muchas ocasiones, que quizás nos podríamos hacer, yo os traslado la pregunta, pero yo me la hago, por si os sirve. ¿Qué se ve desde fuera cuando alguien viene? A nuestra celebración, me refiero, sea la celebración que sea. ¿Qué se ve desde fuera? Una persona que no está habituada o que sí, pero que está poco habituada, ¿no? Y de pronto llega a una celebración de la nuestra. ¿Qué está viendo? O nosotros mismos imaginamos que vamos a una celebración. ¿Qué vemos? ¿Qué se está allí desarrollando? Realmente es atrayente, resulta, hay luz, hay una buena acústica, se oye bien, aquello está limpio, los vasos sagrados están en condiciones. Es decir, todo lo que hay, ¿qué es lo que se ve cuando llega una persona a nuestra celebración? La que viene todos los días está acostumbrada, pero la que viene de fuera, que no está acostumbrada, que de pronto, ¿qué es lo que está viendo? Bien, queriendo llegar a algunas concreciones, pero sin pretender agotar las posibilidades de este discurso, a continuación sugerimos diez criterios básicos, desde mi punto de vista, diez criterios básicos para configurar o proyectar una celebración litúrgica que alimente, haga crecer y ayude a madurar la fe del cristiano, pero sobre todo, diez criterios básicos para continuar reflexionando sobre nuestra pastoral litúrgica. Tenemos que continuar reflexionando sobre nuestra pastoral litúrgica y la necesidad de una conversión pastoral. Pero es bueno reflexionar sobre la pastoral litúrgica. En primer lugar, la celebración litúrgica para una vida cristiana evangelizadora. Celebración para una vida cristiana evangelizadora. Si actualmente queremos proyectar una pastoral global, realmente evangelizadora, no podemos olvidar el objetivo que persiguió el concilio al promover la reforma litúrgica, que como nos recuerda la primera instrucción general para su aplicación, inter-ecumenici, no era solamente cambiar, leo textualmente, no era solamente cambiar unos ritos y textos, sino más bien promover una formación de los fieles y una acción pastoral que tenga la sagrada liturgia como su cumbre y su fuente. Este era el objetivo del concilio en la constitución de liturgia, según nos dice el número 5 de inter-ecumenici, que fue el documento que puso, digamos, la primera instrucción, para la puesta en marcha, para la aplicación de la sacrosanto en concilio. La razón de ser de esta acción pastoral centrada en la liturgia es hacer que se traduzca en la vida el misterio pascual, que es el número siguiente de inter-ecumenici, el número 6. Esa es la razón de esa acción pastoral centrada en la liturgia, traducir en la vida el misterio pascual. Por tanto, no es una cuestión de trípode, insisto en ello, sino de fuente, pero no sigo insistiendo más, porque si no me va a decir que estoy un poquito pesado en ese tema. En segundo lugar, una unidad intrínseca entre el antes y el después de la celebración. Unidad entre el antes y el después de la celebración. Además de realizar la celebración litúrgica, es necesaria su preparación previa, a la que se ha de dedicar tiempo. Y es necesaria la verificación posterior. Preparación previa y verificación posterior. Esto parece una obviedad, pero lo digo porque no se tiene muy en cuenta últimamente, sobre todo cuando además han ido desapareciendo de las parroquias y de las comunidades los equipos de liturgia, que se reunían para preparar la celebración. Por lo tanto, es necesaria la preparación previa a la que hay que dedicarle tiempo y la verificación posterior. Actualmente se ha de tener muy presente que la liturgia supone un primer anuncio para los no evangelizados, que llegan a nuestras celebraciones y participan en ellas. Insisto en un hilo en lo que decíamos antes. En nuestras celebraciones siguen apareciendo muchas piezas. Vienen apareciendo muchas personas que no están evangelizadas, que no pertenecen, no son las personas que venían hace 70 años que sí estaban evangelizadas, entre comillas. Hoy no. Como consecuencia, se deberá preparar la celebración teniendo en cuenta su presencia. Estoy hablando de bodas, de funerales, bautizos, etcétera, como antes. Pero, cuidado, a la importante responsabilidad de preparar la celebración hay que añadir, más importante aún, la necesidad de prepararnos todos para la celebración. Preparar la celebración, pero prepararnos, prepararse personalmente para la celebración. Hay un elemento que es clave, que es la oración, la oración personal. Saber a lo que voy. Voy a un acontecimiento, al acontecimiento más importante de la semana que es la Eucaristía dominical o del día, que es la Eucaristía diaria. Es el acontecimiento más importante. No puedo llegar de cualquier forma. He de prepararme, prepararme. No estoy hablando en este caso del sacerdote, estoy hablando también del laico. Prepararnos, preparar la preparación previa, preparación del dispositivo, la verificación posterior, pero luego la preparación personal ante el acontecimiento que se va a producir allí. Eso implica una piedad, implica un decoro, implica muchas cosas. Unas formas, una delicadeza celebrativa. Tercer lugar, la vía pulcritudinis, una senda litúrgica para la vida. El Papa Francisco nos recuerda que en el campo del anuncio de Cristo, y ahora cito textualmente, todas las expresiones de verdadera belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el Señor Jesús. Lo dice en el número 167 de la Evangelii Gaudium. La liturgia es expresión de la más auténtica belleza mediante ritos y preces, mediante gestos, ritos y palabras. La belleza que cautiva, la belleza celebrativa que nos asombra y que nos puede ayudar al encuentro con el Señor. Bueno, pensemos en alguno, el otro día hablamos de Paul Clodel, pero podíamos hablar también de García Morente, a través de la música, una música en aquel momento religiosa, una pieza religiosa, o el mismo Guardini en Monreale, la Vigilia Pascual, que era por la mañana, del Sábado Santo. Hoy más que nunca hemos de cuidar concretamente, bueno, y en este caso Romano Guardini en ese momento era sacerdote ya, estaba ordenado, se deja cautivar por aquel momento en el que no estaba tan atento a lo que se estaba diciendo, todo era en latín, obviamente, cuanto, como la luz entraba por aquellas vidrieras, como se iluminaban los mosaicos de Monreale y como iba desenvolviéndose la celebración de aquella Vigilia Pascual. Hoy más que nunca hemos de cuidar concretamente la belleza interior y purificada, pero también la exterior belleza de la celebración en todo momento, donde se produce la transformación, subrayo la palabra transformación, donde se produce la transformación de la naturaleza creada y de sus criaturas, en el templo santo, misterioso, que brilla con una belleza celestial. Entonces, este último está sacado en un fragmento de la homilía, se llama La Alegría Eterna, que es una homilía pronunciada en 1913 por el mártir Pavel Florensky, lo pronuncio así porque no sé ruso, en la iglesia sobre la colina Macovec, que mira el gran monasterio de San Sergio, en el corazón del cristianismo ruso, donde él describe la paradójica belleza de la acción litúrgica, símbolo de los símbolos del mundo, en el cual el cielo mora en la tierra y la eternidad pone su tienda en el tiempo, transformando el espacio, decía él, en el templo santo, misterioso, que brilla con una belleza celestial. Hoy cobra una importancia sin igual el cuidado de todo, la dignidad del espacio, la limpieza, el ornato, los ritmos litúrgicos, no atropellarnos en la celebración, el uso de la palabra, el sonido, la iluminación, el trato con los que vienen, la despedida, la música, el canto, las vestiduras, etc. Por tanto, el cuidado de todo, del elemento exterior, como orientaba la conferencia episcopal italiana, una liturgia a la vez seria, sencilla y hermosa, que sea vehículo del misterio, si ayudemos a vehicular el misterio, permaneciendo contemporáneamente inteligible, capaz de narrar la perenne alianza de Dios con los hombres. Hasta ahí ese texto de la conferencia episcopal italiana. Como hemos indicado, el objetivo principal de la carta del Papa Francisco es este, y él lo expresa al principio y al final de dicha carta. Quiero ofrecer simplemente, dice él, Quiero ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana. Número uno de la de Siderio. Y lo uno con el final. Dice, y quisiera que esta carta nos ayudara a reavivar el asombro por la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Que es el número 62. Y abandonemos las polémicas, dice él, y abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mantengamos la comunión, sigamos asombrándonos por la belleza de la liturgia. Número 65. He unido los, si unís los tres números sale así. Uno, 62 y 65. En cuarto lugar, recuperar el valor de lo sagrado en una liturgia de hospital. En una liturgia de hospital. No podemos renunciar a lo sagrado de la liturgia en un mundo tecnológico y desnaturalizado. Porque a través de nuestra naturaleza Dios se ha comunicado con los hombres. La desacralización y secularización de nuestra sociedad y tantas veces de nuestras celebraciones, iglesias, ideas, vidas y costumbres, no ha sido precisamente un avance en la vida cristiana de los últimos tiempos. Digamos que, lo hemos dicho ayer, la secularización sí, claro, que afecta a la liturgia. Pero también, a veces tenemos ideas que no son precisamente muy cristianas. O nuestras vidas, nuestras costumbres, etc. Bueno, pues esto no ha supuesto realmente un avance en la vida cristiana de los últimos tiempos. Lo sagrado, que apunta a la fe al cruzar el umbral de la iglesia, lo sagrado es un anhelo del hombre. Pero el edificio sagrado y su liturgia, su iluminación, su silencio, su arte, su orden, su recogimiento, todo ello hoy se torna un hospital celebrativo para el anhelo de lo sagrado que aún late en el corazón de un hombre herido, decíamos antes en un hilo perdido y desorientado. Equilibrar lo sagrado de la liturgia y la imagen del hospital será un reto en el que tendremos que subrear junto a lo anterior otras claves como la cercanía, el bálsamo, la acogida, la escucha, la atención individualizada, etc. Se ha acabado aquellos bautismos masivos que teníamos. Ahí tengo bautismo, tengo seis niños. Bueno, todavía ocurre en algunos lugares porque no hay más remedio, pero cada vez más los bautismos son individualizados. Uno, dos, con mucho. No hace falta estar esperando a tener seis para hacer un bautismo. La atención individualizada. Equilibrar lo sagrado de la liturgia y esa imagen de hospital. Es una imagen que la traigo porque es una imagen que utiliza el Papa Francisco. La iglesia es un hospital de campaña con heridos buscando a Dios. Dice él en una entrevista que le hizo la chivita católica. No podemos acostumbrarnos, entre comillas, a celebrar en el nombre de Cristo y de su iglesia como si hoy aconteciese lo mismo de ayer y no hubiese una apertura a la constante novedad de la buena noticia que anunciamos desde el ambón. El ambón siempre nos está anunciando la buena noticia de muy diversas formas. La palabra de Dios cada día es distinta. No podemos acostumbrarnos a celebrar. Todos, también los sacerdotes, somos sujetos de la celebración que hemos de testimoniar y transparentar con nuestras vidas lo que celebramos con fe y autenticidad. Y aquí subrayamos especialmente el valor de la autenticidad en este punto. La autenticidad no depende de posturas, ni de la última moda de vestiduras litúrgicas, ni de afectaciones, ni de protagonismos, ni de efectos especiales virtuales o de teatralidades, ni de recargar las celebraciones, ni de creatividades extrañas a la liturgia, etc. La autenticidad no depende de esto. Depende de amor a Cristo y a su Iglesia, de sentido litúrgico y de noble simplicidad. Y sobre todo, de la autenticidad, sobre todo, depende de fidelidad. Autenticidad, sí. Nos decía el profesor Marini, Marini el que fuera maestro de ceremonias de San Juan Pablo II, y también inicialmente de Benedicto XVI, decía, fue profesor de un servidor, la autenticidad de las celebraciones eucarísticas no se mide solamente por la precisión con la que nos adherimos a las prescripciones de la Iglesia y celebramos los ritos, sino también en base a la capacidad de producir en nuestras comunidades eucarísticas frutos de escucha y mutua sumisión, de comunión y concordia, de perdón y búsqueda común de la voluntad de Dios. Y lo decía Marini, pero decía, no se mide solamente por la precisión con la que nos adherimos, etc., a los ritos y a las prescripciones. No solamente, pero también. No está diciendo con eso Marini que no hay que cumplirla, al contrario. Dice el Papa Francisco, en el número 48, el art celebrandi no puede reducirse a la mera observancia de un aparato de rúbricas, ni tampoco puede pensarse en una fantasiosa, a veces salvaje, dice él, creatividad sin reglas. El rito es en sí mismo una norma, y la norma nunca es un fin en sí misma, sino que siempre está al servicio de la realidad superior que quiere custodiar. Mediante los ritos estamos custodiando una realidad superior a cuyo servicio estamos en la celebración. Este es el art celebrandi, en modo de cuidarlo. Y insisto en esto, el valor de la autenticidad, ¿no? No se trata de recargar celebraciones o también los efectos. Recuerdo un sacerdote decía, yo es que claro, ¿qué te parece? Yo pongo desde el coro un hilo, un sedal, que llega hasta el altar. Y entonces, el 25 de diciembre, en el momento de la consagración, le doy a un botón, no sé cómo era aquello, y baja una estrella como de oriente, pon, 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 y se coloca justo encima del altar. Yo le decía, muy bonito, la verdad es que es muy bonito, la idea es bonita, es preciosa, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? O sea, la misa con efectos especiales, ya, vamos. O el otro que me decía, voy a hacer la entronización del iPad, ¿no? Y digo, ¿la entronización del iPad? Sí, claro, yo voy con mi iPad, que después me sirve como misal también, pero que lo entronizo y me sirve para poner el lambón. Y digo, claro, y después también le doy el periódico con él, ¿no? Digo, claro, sí, o sea, no, tenemos unos... Vamos a ver dónde vas. No, 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 las creatividades extrañas a la liturgia procuremos, no... Tenemos que hacer una liturgia cada vez más natural. Hemos desnaturalizado de alguna forma la liturgia. Los elementos de la naturaleza, utilicémoslo. Si es aceite, es aceite. Si es cera, es cera. Si es fuego, es fuego, no es electricidad. Claro. Si es papel, es papel. Es decir, si la luz que tenemos es la luz que tenemos. Pensemos que hace ciento y pico años no había una amplificación de la voz, no había micrófonos. Bueno, hoy en día los utilizamos, menos mal. Eso sí que es un medio de nuestro alcance, ¿no? Una liturgia más natural. En sexto lugar, centrados en lo esencial. El retorno a lo esencial entraña una liturgia celebrada con actitud de fe y con sentido eclesial. Se hace cada vez más necesario incidir más en el ser de la celebración, es decir, en lo que no se ve, que es interior de la liturgia, que en el hacer, en lo que se ve o exterior de la liturgia. En el desierto que nos toca vivir, unos pueden redescubrir la verdad de la fe que otros silenciosamente abandonan. De pronto nos aparecen gente que, insospechadamente, se acercan a la fe. Para eso se hace necesario celebrar bien, con una perspectiva carismática de la celebración que llame a la conversión, la re-evangelización de los iniciados para que se reinicien. También en este sentido, son iluminadoras y esperanzadoras las palabras del Papa Francisco. Dice él, precisamente, a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, es cómo podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Porque es que en el desierto no hay otra cosa. O te vas a lo esencial o te pierdes. En séptimo lugar, favorecer la formación litúrgica. No podemos olvidar la importancia de la formación litúrgica que cada día reclaman más los laicos. Tenemos la obligación ministerial y moral de ofrecer a los laicos esta formación, porque además la reclaman. Y si no la reclaman, de una forma subyacente la están reclamando. Lo hemos dicho antes, en el pasillo, ¿no? Voy a esta celebración y es que no responden. Es que no se acuerdan. O han dejado de venir o no lo saben. O hay que insistir en ello. O hay que reeducar. No está todo dicho, ni está todo hecho, ni mucho menos. Bien, formación en la que los sacerotes hemos de empeñarnos en el futuro. Mientras pacientemente nos confrontamos con la, cito entre comillas, con la analfabetización de los hombres y mujeres de nuestro tiempo en lo referente a los contenidos fundamentales de la fe cristiana. Estoy citando aquí a Marini. Esto es así. Esto es otro modo de una formación, mientras al mismo tiempo estamos viendo como de pronto nos llegan gente que te sorprenden con las preguntas que te hacen. Y dices, madre mía, cómo está el personal, ¿no? Decimos, a veces, pua, la del otro día que os ponía el ejemplo, ¿no? Bueno, lo bautizamos otra vez y así no tengo que pedir la parte de bautismo a Oviedo. Ya está. ¿Cómo vamos a bautizar otra vez al niño? Pues es el momento para hacer una pequeña catequesis, un pequeño momento de formación, ¿no? Bien, pues esto es que es así. Tenemos que buscar los momentos porque no podemos dar todo por supuesto, de ninguna forma. De ninguna forma. Y esta formación contribuirá sobremanera a la participación activa, consciente y fructuosa de todos. Para ello, destacamos quizás brevemente la apuesta por un punto de algunos aspectos. En primer lugar, dentro de esta formación litúrgica. Que en los procesos catequéticos y de formación permanente, especialmente en los de iniciación cristiana, la liturgia sea contemplada como mistagogía o mistagogía de la fe. Segundo lugar, el fomento de los diversos ministerios litúrgicos. No estoy hablando de instituir. Eso será una consecuencia. O no. Pero sí el fomento de los diversos ministerios litúrgicos. Y las diferentes posibilidades de servicios litúrgicos también, aunque no sean ministerios propiamente. El cuidado del lenguaje no verbal en la liturgia. Ya me he referido antes a ello, ¿no? El cuidado del lenguaje verbal. Especialmente de la liturgia de la palabra, ¿no? Como decíamos, a veces el único contacto de tantos con la palabra de Dios, ¿no? Estos aspectos son importantísimos dentro de la formación litúrgica. Y también la propia catequesis previa a la celebración con aquellos que lo deseen. Yo me hago la pregunta, ¿desde cuándo no tengo una charla en la parroquia sobre la celebración de la Eucaristía? Sobre cómo se celebra la Eucaristía, cómo participa o interviene el laico en la Eucaristía. Y explicar. O sea, sencillamente, si es que no tiene ninguna… Pues para nosotros no es nada complicado. Estamos habituados, ¿no? Octavo. En el futuro podríamos decir ya, se irá abriendo camino, la espiritualidad litúrgica. Como fuente de espiritualidad pascual, eclesial y, por tanto, común. Espiritualidad litúrgica, ¿qué es la espiritualidad común? La espiritualidad de la Iglesia. Desde una espiritualidad litúrgica cobran sentido las demás espiritualidades particulares, señalé el otro día. Hemos de crecer en la conciencia de que los cristianos todos estamos llamados a vivir la misión en comunión, dando culto a Dios en espíritu y en verdad. En este sentido, el cristiano del futuro está llamado a no vivir de otro modo que no sea litúrgicamente. A la mistagogía de la liturgia, que conlleva la experiencia del misterio, le es innata una vida en Cristo. Lo que celebramos nos conduce a una vida en Cristo. La vida en Cristo nos conduce a participar en la celebración, tomar parte en la celebración. De modo que el don se traduce en tarea y misión sin solución de continuidad. En noveno lugar, una certeza inalterable ha de acompañar la perspectiva evangelizadora y misionera de la liturgia. Confiando a sus discípulos su misma misión, contamos con el compromiso del resucitado. El compromiso del resucitado es acompañar a su iglesia y permanecer en ella a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos. No perdamos de vista nunca esta certeza inalterable. Y en este sentido son iluminadoras las palabras del episcopado italiano, que lo que hace es copiar las palabras del episcopado italiano, haciendo suya las palabras de Benedicto XVI. Dice el texto, la resurrección es una palabra que el Señor dirige a cada uno de nosotros diciéndonos «He resucitado y ahora estoy siempre contigo. Mi mano te sostiene. Donde quiera que puedas caer, caerás en mis manos. Estoy presente incluso hasta la puerta de la muerte. Donde nadie pueda acompañarte y donde tú no puedes llevar nada, allí te espero yo y transformo para ti las tinieblas en luz». Hasta ahí el texto. Es decir, el misterio pascual, celebrado y actualizado, ha de ser contemplado como el epicentro de la pastoral. Contamos con el resucitado. Por eso podemos volver a echar las redes. Y tanto, podemos y debemos echar las redes. Contamos con el resucitado. Si es que la tarea… somos colaboradores. La misión ya la lleva él. Por último, 10. Significar la dimensión escatológica de la liturgia. Significar la dimensión escatológica de la liturgia. Esto conlleva celebrar y vivir la esperanza como peregrinos en camino. No nos apropiamos de la liturgia. Dejémonos apropiar por la liturgia. Dejémonos invadir por la celebración. La liturgia nos hace entrar en el mundo de la gratuidad y salir de la inmanencia y de la absolutización del tener y del hacer. Por eso, podemos rogar al resucitado que nos conceda el reencuentro con nuestros hermanos difuntos para gozar juntos y siempre de su gloria. De esta dimensión, del más allá, más tarde o más temprano, es algo de lo que ningún humano puede sustraerse. O sea que vamos para allá, ¿eh? Entonces conviene que esta dimensión no la perdamos de vista nunca. Y alguno dirá, bueno, pero si esto… No, ¿no nos hemos preguntado en algún momento por qué cada vez se piden menos misas de difuntos? ¿O no? ¿No nos hemos preguntado por qué los laicos cada vez piden, ponen menos intenciones de difuntos? ¿Ah? Pues a lo mejor es que hay que significar esta dimensión escatológica de la liturgia. En cada celebración entramos en comunión con la Iglesia Celestial y con los hermanos que están más allá de los confines de la muerte. Contamos en la, y esto que no se nos olvide, contamos en la liturgia con la ayuda fraterna de los que están en la gloria del Padre. Hemos de tenerlos presentes. A modo de epílogo, aunque decía que este epílogo me extiende un poquito en él. La conversión misionera en la que el Papa Francisco insiste con frecuencia supone una conversión pastoral en toda la Iglesia. Y por ende, una conversión también de la pastoral litúrgica. Esta conversión brota del encuentro renovado con Cristo, a partir del cual el hombre vive liberado del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Cito aquí el número uno del Evangelio y Gaudium. Señor, dame ese agua, así no tendré más sed. Recordáis que el otro día, el primer día me refería a este texto de la Samaritana. La sed del hombre actual, la sed del hombre actual, así empezábamos estos tres días, se reviste de inquietud religiosa desinformada o desestructurada, a veces de deseo de dar lecciones a la propia Iglesia que le ofrece el agua. No había escuchado eso nunca. No, es que ustedes deberían de hacer esto o lo otro. Sí, la sed del hombre actual a veces se reviste de curación, por la propia vida ajada, de necesidad de recuperación del sentido de todo, etc. En el campo celebrativo se produce el encuentro que inicia o reinicia la fe. Los sujetos de este encuentro son, por un lado, como la Samaritana, la representación de un ansia que no encuentra la verdadera fuente en su permanente aquí. No será que fuera a veces la Samaritana aquel lugar, ¿no? Sí, y no encuentra la verdadera fuente, no encuentra la verdadera agua en su permanente aquí equivocado. Y por otro lado, en el encuentro está la Samaritana y está un surtidor de agua viva que es plenitud, que colma y reordena la vida. La liturgia que celebra la Iglesia, utilizo de nuevo la expresión del Papa Francisco, en un mundo herido, como si de un hospital de campaña se tratara, ofrece gratuita esta fuente sanadora de la que una vez bebida su agua brota la misión. De hecho, de hecho, aquella Samaritana no volvió a su aquí, del campo de Sicar, sino que se fue al pueblo y dijo a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Cito textualmente. Bien, en el encuentro con la verdad, el hombre se contempla descubierto a sí mismo en su sequedad. Se produce la conversión y ya, en misión, no puede sino comunicar dicha verdad, hasta el punto de que ella, aquella Samaritana, se convirtió. Y muchos samaritanos, dice el texto, creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Estoy citando a Juan 4, versículo 39. Entonces, ¿a qué esperamos nosotros? Es la pregunta. ¿A qué esperamos nosotros? Evangelii Gaudium, número 120. ¿Y si dejamos que él tome la iniciativa? En la celebración. ¿Y si dejamos? Que es lo que quería antes responderle a don Juan Carlos, ¿no? ¿Y si dejamos que él tome la iniciativa? Retomemos de nuevo las palabras del Papa Francisco, número 37. La pastoral de conjunto, orgánica, integrada, más que ser el resultado de la elaboración de complicados programas, es la consecuencia de situar la celebración eucarística dominical, fundamento de la comunión, en el centro de la vida de la comunidad. Se nos plantea una disyuntiva, una disyuntiva. O bien volvemos a la tarea diaria, después de estos tres días o después de las reflexiones que queramos hacer próximamente en los próximos días, da igual. Pero o bien volvemos a la tarea diaria con el espíritu del camino de ida de los peregrinos que abandonan Jerusalén hacia Emaús y nos separamos de la fuente, haciendo nuestra misión, según nuestros cálculos, planes y predicciones, o bien regresamos con el espíritu de vuelta de Emaús hacia Jerusalén, después de la experiencia de la explicación de la palabra y la cena compartida. Porque sabemos que allí, en Jerusalén, se encuentra el evento originario, el acontecimiento originario, la fuente que emana y corre, aunque sea de noche. Quizá hoy, noche oscura. Y si dejamos que él tome la iniciativa, y entonces propongo un último encuentro bíblico-litúrgico. Bíblico-litúrgico. La categoría del encuentro, iluminada desde el pasaje de Emaús y enmarcada en un contexto litúrgico, nos guía en estas últimas reflexiones. Dios sale a nuestro encuentro mientras vamos de camino. La incomprensible Pascua, porque esperaban otra cosa, La incomprensible Pascua se había convertido en un fardo insoportable, una carga de tristeza difícil de asumir. A medida que los dos discípulos se alejaban del esplendor de Jerusalén, para llegar a la irrelevancia de Emaús, las tinieblas se tornan más espesas y, por tanto, la oscuridad va en aumento. Como consecuencia, la comprensión de lo ocurrido es más ofuscada aún. Cuanto más nos vamos alejando, todavía la oscuridad es mayor. Cuanto más lejos de la realidad y de su verdad, de la historia y de su sentido, más torpes y lentos para discernir, para acertar y para abrir los ojos. La recepción de este estado de desencanto se produce en el contexto litúrgico de la Eucaristía, en la cual el mismo Cristo resucitado toma la iniciativa, toma la iniciativa sin poner condiciones, pero él toma la iniciativa. Ahí es donde se recibe ese estado de desencanto. Cuando dejamos que el resucitado tome la iniciativa, podemos atender a su palabra, sentarnos a su mesa y, después de reconocerlo, salir a contar lo que nos ha pasado, haciéndonos compañeros también de camino de tantos decepcionados de la vida que necesitan la misma luz que nosotros, la que nosotros ya hemos recobrado. Allí estaban los once, cuando vuelven, allí estaban los once, volver a Jerusalén una y otra vez. Eso significa volver al epicentro para encontrarnos con la Iglesia fraternalmente reunida alrededor del altar. Nuestra iniciativa misionera brota de la iniciativa del resucitado y del envío de la Iglesia. Si nuestra celebración litúrgica se aleja de su historia originante, se aleja de su propia realidad. Y entonces su iniciativa es hueca. Al contrario, cuando cada domingo los discípulos, desde circunstancias vitales diferentes, diversas, participamos del encuentro con el resucitado en su Iglesia, brota la misión y esta carga de contenido su acción, su palabra y sus gestos evangelizadores. Era verdad. Ha resucitado el Señor. Lucas 24, 34. En la liturgia dominical, sobre todo, y también en cualquier celebración sacramental, todos los discípulos de la historia contemporánea somos nosotros y somos llamados a transformarnos en el cuerpo de Cristo, en el corazón de la ciudad moderna. Dice el Papa que somos discípulos misioneros del siglo XXI. A partir de la experiencia del encuentro de los hermanos alrededor del altar, como los de Emaús, el cristiano, la liturgia, con su propia espiritualidad, elite misaés, da sentido a la misión y es forma plena de evangelización. Y un último gesto litúrgico a partir de Emaús, ya no bíblico solo, sino bíblico litúrgico, sino un gesto litúrgico a partir de Emaús. Nuestra liturgia reproduce toda la secuencia de Emaús. No sé si hemos caído en la cuenta. Recordamos el gesto. Ahora, el diácono conduce el evangeliario hasta el altar, al inicio. Bien, nuestra liturgia está reproduciendo toda la secuencia de Emaús en un solo gesto, que es el primer gesto, cuando después, desllevado solemnemente, se pone el evangeliario sobre el altar. Es un gesto litúrgico, no es un gesto bíblico, pero reproduce el acontecimiento de Emaús. ¿Por qué? Del mismo modo que a los dos discípulos, aquella presencia con mayúsculas les pasó inicialmente inadvertida, en tantos casos hoy, este gesto que hacemos del evangeliario, que por cierto, abro un paréntesis y lo cierro, no es pecado tener un evangeliario en la parroquia, ¿eh? No es pecado. Cierro el paréntesis. Bien, en tantos casos, este gesto pasa desapercibido, quizás por incomprendido. Como aquellos dos, Cristo les explicó las Escrituras desde el principio hasta su cumplimiento en él mismo. Bien, pues en esta procesión, mientras pasa por la nave de la Iglesia, el evangeliario, que es misterio de la Palabra de Dios, atraviesa la historia de la existencia de los miembros del Pueblo de Dios, ese evangeliario va atravesando la historia de cada uno de los miembros del Pueblo de Dios que están allí. Se trata de la narración de la historia de la salvación que alcanza hasta el altar. Porque en Cristo la Palabra se convierte en cuerpo entregado. Palabra y altar son dos momentos de una única realidad. Hacemos esa separación de la mesa del pan, de la mesa de la Palabra, no. Palabra y altar son dos momentos de una única realidad, que es Cristo. Hay que conocer y venerar las Escrituras y hay que conocer y venerar el altar. Aquel día de Emmaus, la explicación previa se cumplió al partir el pan. En la liturgia de la Iglesia, el verdadero culto consiste en la Palabra de Dios que se cumple en el altar con la entrega del cuerpo y la sangre de Cristo, su misterio pascual. Bien, pues la Iglesia ha querido recordarlo con este primer gesto, realizado por el diácono. Nada en la liturgia es improvisado. Y en este caso se trata de un gesto que responde a su propia índole, a su propia inteligencia espiritual. En ese gesto, Cristo es diácono, es presbítero y es obispo. Cristo en Emmaus es el diácono que lleva las Escrituras hasta el altar, es el sacerdote que parte el pan para aquellos dos discípulos y es el obispo, que los convierte en diáconos y los envía de nuevo a Jerusalén. Del servicio del altar al servicio de la misión. Pero claro, para alcanzar el ítem isaés y embarcarse en la diaconía de la Iglesia, hay antes que realizar, como en Emmaus, toda la secuencia eucarística anticipada simbólicamente en el gesto inicial del evangeliario. Al terminar del evangeliario vamos a pasar al ítem isaés. Al terminar la celebración se nos invita a retomar el camino hacia Jerusalén. El resucitado en el encuentro de la liturgia nos ha vuelto a reafirmar en lo que somos y nos ha vuelto a encender el corazón para la misión. Por tanto, lo decisivo no será cómo nos acerquemos a la liturgia, sino el regreso, la vuelta a los caminos verdaderos de la fe donde nos jugaremos el pan partido y compartido en la mesa de la fraternidad como cada domingo, como cada domingo los fieles, los mismos fieles, y este es un texto que me parece muy hermoso, como cada domingo los mismos fieles de creyentes se vuelven a poner gozosamente en camino. Y disolviéndose poco a poco, se pierden como semillas los surcos de la tierra regresando a sus ocupaciones habituales. Iluminados por la palabra de vida, alimentados por la Eucaristía, trazan en el corazón de la ciudad terrena nuevos senderos que forman la trama secreta del vivir humano. Como ríos de agua viva, brotados del lado derecho del templo, riegan plazas, caminos, barrios, hasta la última habitación de la periferia más lejana. Es un texto que me parece muy hermoso, sacado del documento del Congreso Eucarístico de Budapest, que fue el año pasado, y expresa muy bien el significado de ese ítem isaes para tantos laicos que han aprovechado bien la celebración dominical y después se extiende en donde van a sus tareas diarias, en sus tareas diarias, y se va fermentando ese evangelio, y se va evangelizando, seguramente más de lo que pensamos. Termino. Como hemos recordado en alguna ocasión, el Cardenal Cásper, cuando reflexionaba de cara al año 2000, decía, una iglesia bajo el desafío del futuro de Dios será una iglesia que se toma con seriedad su tarea más originaria, el testimonio de Dios. Será por esta razón, dice el Cardenal Cásper, en primer lugar una iglesia que considera su primera tarea celebrar el servicio divino. Y lo dice Cásper, ¿eh? Solamente desde una vivencia auténtica de la liturgia podremos ser misioneros en nuestro mundo y nuestras celebraciones serán evangelizadoras. Y traigo a colación una cita del Cardenal Canizares. Dice él, La iglesia, las comunidades y fieles cristianos tendrán vigor y vitalidad. Vivirán una vida santa. Serán testigos valientes y anunciadores fieles e incansables del evangelio si viven la liturgia y si viven de ella, si viven de esta fuente, si viven el encuentro transformador con Jesucristo que se da en la liturgia, si se vive la comunión con Dios que acontece en la liturgia, porque así vivirán de Dios mismo, vivirán de Dios mismo y de su gracia vivificadora y transformadora, donde radica la santificación, su fuerza y su misma vida, su capacidad y valentía evangelizadora, toda su aportación a los hombres y al futuro de la humanidad. Es un texto que aparece en una revista del Cardenal Canizares. Termino diciendo que traducir en la vida evangelizadora y misionera la pascua celebrada en la liturgia, esa pascua que siempre él desea ardientemente comer con nosotros, ese es el deseo de Dios, así empezamos el primer encuentro, y introducir en la vida evangelizadora y misionera la pascua supondrá un cambio, una conversión en la perspectiva pastoral. Pero cuidado, que no será algo nuevo, sino el resultado de lo que una y otra vez hemos rezado y celebrado, y seguiremos rezando y celebrando. Decimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar, antes decía realizar, en la vida lo que celebramos en la fe. Pues ya está. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 Gracias.